Dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos y anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llena luz Espíritu, avívanos y anhelamos Dios 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 Amén Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo No hay cielo cerrado Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 No hay cielo cerrado Oh gran Dios Oh gran Dios La 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 la